Que si salgo en el carro y que ando gastándolos de cien Que si salgo en el carro y que ando gastándolos de cien Que me vieron en antros poreando y que andaba una mujer Que me vieron en un antro y que andaba acompañado Con una güerota que andaba bien cuajado Con pares botellas en un sitio reservado Pues a Chile no te miento, soy bien pinche enamorado Me gusta andarte a piñado, pero va a reconocerme En la Silverado, en el 300 pueden verme Salgo bien belicoso, amigo no puede esconderme Esclava cadena y anillos tengo para complacerme y hacerme dinero Salgo por el pueblo o al Chile, recuerdo empecé desde cero El que quien anda al verga, no sabe a lo que me refiero Detrás del miedo está el dinero Que si salgo en el carro y que ando gastándolos de cien Que me vieron en antros poreando y que andaba una mujer Tengo quince años y soy de las AMO, ando con mi carnal en el negocio de carros Le meto feroes clavucando papelito garro No me gusta dar una paca, no me gusta andar sarro Ando sobre la feria, le meto cocautela El mueble es del año, me meto pa' la escuela Somos buenos amigos, no entiendo por qué te cela Trae buenas materias, pero al Chile me la pela El único chavalón que se carga un esclavón Al Chile no es por nada que el más fresco del salón Muchas gracias por el kick in, por los consejos que me dio Subimos poquito a poquito, escalón por escalón Chavalo y pego porque pego Me ven en el trailer, se sube luego, luego Andamos en la calle generando dinero Bendiciones a mis padres por tanto que los quiero Que si salgo en el carro y que ando gastando los de cien Que me vieron en antros poreando y que andaba una mujer Especial dedicación para el albino Por voz de capi, el capitán del barco se presenta Desde casa, perro Y él le quiere mandar especiales saludos para su carnal Kikín Y agradecido con sus padres Y quiere dejar bien claro que quiere mucho a su familia Y que por ello responde Y un especial saludo para el cuñado Pancho Ah Para sus hermanas, que tanto las quiere Aquí estamos a la orden laburando Muchas gracias No 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 Gracias por ver el video